...y viene para la goma, el lanzamiento conecta, batazo peligroso, la bola pica en zona buena y va rápidamente a terrenos del right field, pasa por segunda el corredor, va para la tercera el bateador de primera para segunda y va a llegar tranquilo, cómodo a swing completo abanica el segundo, toma el lanzamiento, conecta, línea vejita terrenos de la derecha, la bola pica y se abre la zona de foul del right field van a venir dos para Caribe Sanzuátec y pasa por primera Iribarren y va a llegar tranquilo a segunda con un sólido doblete a terrenos South, Magallanes ataca con hombres en primera y tercera, está conectando imparable a terrenos del right field viene anotando, toma el lanzamiento, conecta, línea vejita terrenos de la derecha la bola pica y se abre la zona de foul del right field van a venir dos para Caribe Sanzuátec y pasa por primera Iribarren y va a llegar tranquilo a segunda con un sólido doblete a terrenos suyos viene para la goma, el lanzamiento conecta, rolling vejita terrenos del left están mandando al corredor para la goma y descuenta Caribe Sanzuátec la literatura porta a lo largo de la vida ¡ay no puede! el tercer avase Goodrum la pelota iba medio enyoyada pero le entró un poco extraño, le entró no de frente sino de lado el batazo a terrenos de la izquierda hacia adelante Tabata, la espera con comodidad y la captura para el último out apareció a San Pena y liquidó los cuatro enemigos le puso punto final a este juego de pelota victoria para navegantes del Magallanes cinco carreras por tres sobre Caribe Sanzuátec y Magallanes con cinco carreras ocho imparables sin errores Caribe Sanzuátec con tres carreras, siete imparables y un pecado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!